Muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal Ya que habéis apoyado tanto el vídeo que subí hace dos días prácticamente De 5 defensores que no debéis de utilizar o comprar en héroes 6 Hoy os traigo la segunda parte en este caso versión atacantes 5 atacantes que no recomiendo que utilicéis o que os compréis en una ronda en particular de héroes 6 Que la verdad que ha sido complicado seleccionar a estos 5 atacantes Porque todos los operadores atacantes que hay a día de hoy en el juego se han metido en el juego Particularmente por algo en concreto Y realmente no quiero decir con este vídeo que los 5 atacantes que en este caso mencionen en este vídeo Quiere decir que son malos ni muchísimo menos Lo único que quiero decir es que hay mejores elecciones que estos personajes de los que voy a nombrar a día de hoy Por supuesto en los comentarios me podéis poner los 5 atacantes que en este caso a vosotros os parecen que son Los peores o los que menos se utilizan en una ronda o en una partida en R6 Para hacer este vídeo me he fijado un poquito en lo que es a día de hoy el meta del juego Y también en lo que se suele elegir en una partida normal Tanto ranked casual, un ranked, etc, etc Y que yo creo que aunque esté complicado elegir a 5 atacantes Porque la verdad que está bastante, bastante complicado Yo creo que he elegido a 5 operadores que se pueden sustituir bastante, bastante fácil por otro mejor Creo yo Así que como digo un like, una suscripción, se agradece muchísimo Si veo que sigue recibiendo muchísimo apoyo este tipo de vídeo Por supuesto que haré más vídeos de este estilo Porque la verdad que me lo paso muy bien grabándolos Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Que estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Es que queda nada, quedan 1.200 suscriptores creo yo Así que yo no me voy a entrar a más gente Os voy a dejar directamente con el vídeo Activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que va subiendo al canal Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, vamos allá Vale, pues vamos a empezar ya gente A ver, como primer atacante yo creo que este no se puede discutir Aunque me lo haya pasado muy bien con ella Cuando me da por jugar con ella La verdad que me lo paso genial, la verdad Pero creo que es un personaje que se le puede sustituir muy fácilmente por cualquier otro En este caso estaríamos hablando claramente de Amaro Pues sí gente, estaríamos hablando de Amaro Esto operador atacante que ya lleva bastante, bastante tiempo en el juego Y desde que salió nunca ha sido un personaje, un operador que se ha elegido muchísimo Nunca nos ha gustado a nadie, la verdad Nunca ha sido un personaje ahora hablando en serio que le ha gustado a la gente Más que nada yo creo que por el tema de la habilidad La habilidad es una habilidad muy pero que muy individual Muy ocasional también y muy complicada de utilizar Porque es bastante, bastante complicado que te salga bien, ¿no? Cuando utilizas la habilidad de Amaro Pero sí que es cierto que, a ver, hablando del armamento La verdad que el armamento me parece un armamento muy pero que muy bueno Pero volvemos a lo de antes Yo creo que donde pica este personaje es en la habilidad Por eso no se utiliza tanto como a alguno de nosotros nos gustaría Yo me lo paso bien con este personaje, ¿eh? Pero claro, como tiene una habilidad tan individual La verdad que es bastante, bastante sustituible por cualquier otro atacante En este caso que aporte algo más al equipo, ¿no? Entonces por eso empiezo con Amaro este vídeo Porque creo que es el personaje que menos elige la gente Y la verdad que yo creo que es el ideal para empezar con este vídeo Vamos con el segundo, vamos allá Como segunda opción de atacante, en este caso que no recomiendo que utilicéis Y que recomiendo que utilicéis alguno que a lo mejor aporte algo más En este caso estaríamos hablando del futuro médico Digo futuro médico porque a día de hoy no lo es Veremos a ver después del rework Pero sí, efectivamente estamos hablando de Finca, amigos y amigas Pues sí, chavales, este médico que a día de hoy no es tan médico Veremos a ver si en un futuro acaba siéndolo Pero de momento no, la verdad Pues sí, chavales, Finca Sinceramente, Finca no se tiene que hablar mucho más sobre este personaje Si lo pongo dentro de este top, por así decirlo, 5 personajes Lo pongo realmente por la habilidad que tiene Me parece una habilidad inútil para lo que aportan muchos otros operadores En este caso atacantes Entonces es por esto por lo que la pongo, por así decirlo En este top 5 operadores que no recomiendo que compréis o utilicéis Básicamente porque es un personaje que podéis sustituir muy fácilmente Y que veremos a ver en un futuro, ojalá Que en un futuro acabe cambiando la habilidad de este personaje Tiene buen armamento, pero la habilidad al fin y al cabo Es lo que acaba siendo lo más importante Y es lo que le falta a este personaje Entonces es por eso por lo que pongo en esta segunda posición a Finca Como personaje Con este personaje que vamos a ir a continuación Sí que es cierto que me podéis venir mucho de vosotros a decirme Pero Pablo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has metido a este personaje dentro de este vídeo? Y sí, estoy de acuerdo con vosotros Pero sí que es cierto que me fijo en lo que es el venta a día de hoy del juego En lo que se elige o no este personaje en Ranked Y la verdad que es un personaje que se elige bastante, bastante poco Para lo que realmente es y para toda la utilidad que tiene Y sí, estamos hablando de Docaevi Pues sí, chavales, Docaevi A ver, como bien he comentado en la introducción del personaje Básicamente he metido a este personaje aquí en este vídeo Por lo que veo en las Ranked y por lo que veo en el meta del juego Veo que en este caso es un personaje que se elige bastante, bastante poco A pesar de la buena habilidad que tiene De la buena utilidad que tiene Y del buen armamento que tiene Tiene esos humos que la verdad que es una utilidad impresionante Tiene una habilidad que digas tú Que bueno, tampoco no es muy tocha Pero sí que es cierto que te ayuda a saber dónde están los enemigos Y a tocar un poquito los cojones a los defensores Pero pienso, y también estoy de acuerdo La gente que no utiliza tanto este personaje Pienso que se puede sustituir por otro Es que es lo que he comentado en la introducción del vídeo Hay muchísimos atacantes a día de hoy en el juego ¿Sabes? Hay muchísimos atacantes a día de hoy en el juego Como hay mejores y peores Entonces creo que en este caso Docaevi es un personaje Que está en la tabla media casi por abajo Y pienso que hay muchos personajes por encima de este personaje Que ayuden al equipo en general A pesar de la buena habilidad que tiene De la utilidad que tiene Y de la habilidad que tiene Pero creo que en este caso Hay operadores que tienen algo mejor que este personaje Por eso se elige más Esta cuarta opción yo creo que ya es meme Yo creo que ha sido historia en RSS En el equipo atacante en este caso Ha sido historia este personaje Porque es que literalmente Ha sido un meme dentro del juego Dentro de un modo del juego en específico Y por supuesto Estamos hablando de Fuce Pues sí, Fuce, amigos y amigas Siento decirlo Pero es un operador muy situacional Volvemos a lo del tema de la habilidad La habilidad de Fuce en este caso Es una habilidad que se utiliza Muy poquitas de las veces Y como digo realmente Lo único bueno que tiene este personaje Como todos yo creo De los que he comentado ya hoy Ha sido el tema del armamento Y volvemos a lo de antes Un armamento que me gusta bastante Pero una habilidad que se utiliza Muy pero que muy poco En muy pocas ocasiones Y es por eso Por lo que se prefiere utilizar A otro personaje Que aporte algo más Con esa habilidad Y es por eso Por lo que Fuce en este caso Lo pongo dentro de este vídeo Dentro de este top Y es un personaje Que no se elege tanto Por eso mismo Por la habilidad Que cuando escucha Que cuando la habilidad Realmente sirve Y la habilidad La utilizas A lo mejor te sacas la polla Pero es un operador Que no te vale Para todas las ocasiones Y es por eso Por lo que no Lo recomiendo Que lo utilicéis Porque realmente Hay otro personaje Mejor que este Hay muchos personajes Mejores que este Y es por eso Por lo que lo pongo En este vídeo Como digo Y ya para finalizar El vídeo de hoy Vamos a pasar Con un personaje Que en su día Se utilizaba muchísimo Y a día de hoy La verdad que no se utiliza Absolutamente nada Es que diría Que en las ocasiones Donde el personaje Se utiliza O puede llegar a ser bueno Es que ni se utiliza Se prefiere utilizar A otro personaje Que no sea este Amigos y amigas Vamos a hablar En este caso De Glass Pues si chavales Glass Un personaje Que me parece Que a día de hoy Está súper anticuado Que le han pasado Por la banda derecha Como Rayo McQueen Muchísimos operadores A día de hoy Atacantes La verdad Que se puede cambiar O se puede sustituir O reemplazar Mejor dicho Por cualquier atacante Que tú digas Que sea súper Así Bueno Decente Yo creo que Glass Se ha quedado Como digo En un personaje Muy pero Muy anticuado La verdad Que es uno De los personajes Que menos se utiliza En lo que es El término De operadores Atacantes A día de hoy Y como digo A ver A lo mejor En algunas ocasiones En alguna partida Lo podemos ver Pero no era Como lo veíamos Antes Que literalmente Antes era Una auténtica Locura Como estaba Este personaje Desde que lo nerfearon Le cambiaron Todo Le han pegado Buceos Sigue siendo El mismo Sigue siendo Igual Que hace Pues un mes Dos meses Y la verdad Que la gente Pues ya No lo escoge Tanto como antes Así que para acabar Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Yo no tengo Nada más que aportaros Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo No tengo nada más que aportaros En este vídeo Porque hoy se viene un directo Bastante Bastante top En el canal Estaros atentos Ya sabes que un like Con la suscripción Se agradece muchísimo Gracias por el apoyo Un día más No sé que hago Con las manos Pero me podéis dejar Abajo en los comentarios Vuestros 5 atacantes Que en este caso Menos utilicéis O que menos Le recomendéis A la gente Así que como digo Un gusto Como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Con la suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao